Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Banco Central de Nicaragua aumenta hasta un 8% su proyección de crecimiento económico para el país. Con 88 votos a favor, diputados ratificaron el Tratado de Límites entre Nicaragua y Honduras, en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca. Estados Unidos entrega 305.370 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a Nicaragua. La policía incauta 97 kilos de cocaína en Guasaule, valorados en más de 2 millones de dólares. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.